Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y abrir sus notificaciones antes de ir a nuestras noticias. Neslia Natagul, quien llegó a la pantalla con la última serie de Sephir Incazeta del nuevo acuerdo de series, firmó un nuevo proyecto para la nueva temporada en septiembre la famosa actriz, que tuvo que abandonar la serie Sephir Incazeta, molestó a sus fanáticos. Neslia Natagul regresará a los platos, donde estuvo ausente cerca de un año, con la serie de televisión Ukunda of the Night. El productor de la ambiciosa serie, adaptada del libro del mismo nombre de Peri de Celal, es Alim Yadmi TMC Film, propiedad de la esposa de Neslia Natagul, Kadir Dogulu. La pareja de Neslia Natagul y Kadir Dogulu tomó aliento en Seychelles tan pronto como firmaron el acuerdo de la serie de televisión. Neslia Natagul, con las acciones que realizó desde su cuenta de Instagram, casi al compás de sus seguidores, Hola, soy Moana. La actriz, que recibió la nota traje saludos desde el corazón del océano, se encuentra disfrutando del verano en Seychelles. La bella actriz, que se prepara para llegar a las pantallas con un impactante relato de mujer en Star Televisión en la nueva temporada, calienta con mucha energía. Mira donde te dejó sin aliento. Basar Basar Anier de Ozdur escribe en el guión de Naitzen. La novela de la que se adaptará la serie se publicó en 1963. Sin embargo, la adaptación de la serie pasará hoy. Macide, la heroína de la novela que interpretarán Eslia Natagul, llama la atención como una mujer que le da la espalda al amor y quiere crear una nueva vida para ella y su hijo y llegar a un mundo más humano. Mientras continúan los preparativos para la serie, el actor principal masculino aún no ha sido anunciado. Sin embargo, según un rumor que circula, Alperen Duymaz está siendo entrevistado para este papel y el guapo actor está muy entusiasmado con el proyecto. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Los amo chicos. Los amo chicos.